¡Suscríbete al canal! 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 Estamos de vuelta con más información Madres centroamericanas viajarán a México el próximo lunes en busca de sus hijos que decidieron irse a Estados Unidos La Caravana de la Esperanza busca conocer el destino que tuvieron sus familiares en el territorio mexicano Yo vengo en búsqueda a mi esposo Pedro Morales González que él se encuentra desaparecido hace nueve años. Hace cinco años se desapareció mi hijo Jackson Javier Montiel Lórez de 26 años de edad. Y estos son tan solo dos casos de los más de 20 mil migrantes que se estima están desaparecidos incluso desde hace varios años. Por eso madres y familiares de los migrantes iniciaron una caravana denominada Madres Centroamericanas para pedir que se respeten los derechos de quienes tan solo buscaron un futuro mejor. Con el objetivo de hacer incidencia y denuncia pero también con el objetivo de hacer búsqueda que es lo que a nosotros como familiares nos estamos viendo. Muchos familiares han sido víctimas de extorsiones por parte de los denominados coyotes quienes les exigen dinero supuestamente para entregarles a su familiar. Sin embargo eso nunca ocurre. A mí me pidieron un dinero en dólares. Me dijeron que me iban a pasar a mi esposo y hacemos el llamado a las autoridades de Centroamérica, de México y de Estados Unidos que sean respetuosos. Los familiares emprendieron la caravana desde su país de origen y se concentrarán en Guatemala el domingo para salir hacia la frontera El Ceibo y esperan ser escuchados por autoridades mexicanas y de Estados Unidos. Telediario, Información Actual. En otro tema se desvaneció la confrontación entre importadores de juegos pirotécnicos y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor. Durante una reunión se estableció permitir la venta de los llamados chiltepitos. La semana pasada la publicación de una prohibición ministerial desencadenó la molestia de productores e importadores de cohetillos quienes accionaron contra la Diaco porque el mismo establecía el nombre de varios productos que ya no podían venderse en el mercado, supuestamente por su peligrosidad. Sin embargo, tras acuerdos, hoy se firmó un convenio que establece que los productos podrán venderse pero deben de tener especificaciones de uso. Lo único que está prohibido son los canchinflines y silbadores y que los demás productos, como bien lo mencionaban ellos, tanques, gallinas, chiltepitos y varitas y todos estos productos son de uso delicado que tienen que tener información. La firma del convenio y el retiro de la medida trajo alegría a productores de cohetillos de San Raimundo, quienes celebraron en las afueras de la Diaco. No hay ninguna provisión de otros productos, sino que simplemente el acuerdo gubernativo en el 2007, los cachinflines y los silbadores. Dentro del convenio se estableció que debe etiquetarse el producto con las indicaciones del uso y consecuencias en un plazo de dos años. Nosotros convenimos de que vamos a reforzar esa parte haciendo circular material impreso. También se hizo un llamado a los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes han retirado mercadería a los vendedores luego de la publicación de la prohibición. Telediario Información Actual. Ahora le compartimos información que se genera fuera de Guatemala. El ministro de Información Sirio, Omram Al-Shoubi, anunció este viernes que detrás del derribo del avión ruso están los intereses del hijo del presidente Turco, quien sería propietario de una empresa que revende el crudo adquirido al autodenominado Estado Islámico. Por ello, Turquía empezó a ponerse nerviosa cuando Rusia inició sus ataques a la infraestructura del Estado Islámico y destruyó más de 500 camiones cargados de petróleo. Así lo afirmó el funcionario. Destacó que la empresa también se dedica a otras actividades económicas como la venta de trigo y antigüedades de valor histórico. El Papa Francisco sigue en su gira por África. Este y otros detalles de la información internacional se la trasladamos en el siguiente resumen. Familiares, amigos y allegados del Partido Acción Democrática le dieron el último adiós al político venezolano Luis Manuel Díaz, quien fue asesinado en un acto de la mesa de la Unidad Democrática. Un terrorista se inmoló durante una procesión de fieles musulmanes de la rama chiita en el estado de Cano, en Nigeria, y provocó la muerte de mujeres y niños. El Papa Francisco llegó a Uganda en la segunda etapa de su viaje a África tras una visita de tres días a Kenia. El sumo pontífice fue recibido por una delegación gubernamental y religiosa encabezada por el presidente Yohwari Museveni. Corea del Sur confirmó que el 11 de diciembre mantendrá un encuentro de alto nivel con Corea del Norte. El principal objetivo será tender puentes para mejorar las relaciones. La final de la Copa Davis se disputa en Bélgica desde este viernes y hasta el domingo en estado de alerta máxima por temor a atentados. Los suelos se realizarán con un importante operativo de seguridad en los alrededores del estadio. Muy buena noche, llega el momento de conocer cuál será el clima para este fin de semana, así que rápidamente damos inicio con nuestro recorrido por los diferentes departamentos, ya que para este fin de semana podríamos esperar incremento en la velocidad del viento, así que prepárese con un abrigo, ya que las bajas temperaturas estarán presentes. Además, se esperan algunas lluvias principalmente en regiones del norte, así como también en el Caribe de Guatemala y en la franja transversal. Estas lluvias podrían extenderse hasta la región central y estar presentes algunas lloviznas, principalmente en horas de la noche y parte de la madrugada. Pasamos a conocer cuáles serán las temperaturas más altas, ya que a pesar de esas lloviznas se espera una jornada calurosa en el sur de Guatemala, máximas de 32 grados centígrados para Escuintla, de igual forma en el departamento de Jutiapa, mientras que en Oriente, Zacapa y Chiquimula con una máxima de 31 grados. El Caribe de Guatemala con algunas lluvias dispersas, máximas de 28 en la región norte, Petén con 31 grados centígrados, Altavera Paz, al igual que la ciudad capital con 24 y en occidente máximas de 25 para Huehuetenango y Quetzaltenango, con un ambiente fresco durante el día, una máxima de 21 grados. Ya por la noche incrementa la velocidad del viento, así que una noche fría, abríguese muy bien, mínimas de 9 grados en Huehuetenango, Quetzaltenango con una mínima de 10 grados centígrados. La ciudad capital con 14, Altavera Paz con 15, el sur de Guatemala, un ambiente fresco por la noche, mínimas de 25 grados, similares condiciones en Jutiapa, mientras que en Oriente, una mínima de 21 grados para el Caribe, una mínima de 23 y en la región norte, como bien les decía, no se descartan las lluvias, una mínima de 21 grados para ese departamento. Vemos ahora la información del sol y es que podemos ver que amanecerá a las 6 de la mañana con 9 minutos y anochecerá a las 17 horas con 30. La fase lunar que tenemos esta noche también se la mostramos ya en la pantalla y la fase lunar de esta noche es de luna llena a cuarto menguante. Es así como nosotros le hemos informado acerca del pronóstico para las próximas horas, que tenga un excelente fin de semana, abríguese muy bien ya que las bajas temperaturas estarán presentes. Soy Maciel Carrillo, que tenga una feliz noche. En otro tema, autoridades del Reino Unido de Marruecos visitaron al presidente del Congreso de la República. Contamos con la visita de la honorable señora Kenza el Galí, vicepresidenta del Parlamento de Marruecos y del señor embajador de dicho país, a quien le damos la más cordial bienvenida a este hemiciclo parlamentario. Gracias, presidente, de haberme recibido, porque yo sé cómo tiene el plenario y es muy difícil. Me parece muy interesante lo que está pasando en la asamblea. Estaba discutiendo con el señor embajador y con el consejero diciendo que así se construyen los procesos democráticos. al hablarlo todo, y de manera muy franca, de manera muy abierta, y así se hacen las cosas. Y me parece un proceso muy importante el estar diciendo que nosotros tenemos también muchas situaciones de debatir el presupuesto en comisiones, lo debatimos mucho, y también en la sala, en el plenario. Acabamos de salir, como usted, ya me imagino que lo sabe bien, de un proceso muy especial que se vivió aquí en nuestro país, y en donde cabalmente el Congreso, nuestro Congreso de Guatemala, mantuvo la institucionalidad para que pudiéramos nosotros llegar cabalmente a unas elecciones que está cabal también un año electoral, y que nos tocó vivir aquí en el Congreso de la República, respetando la constitución del país, para que pudiéramos avanzar y para que pudiéramos llegar a las elecciones que estamos en pie de hoy. Es uno de los objetivos de mi país, estar recorriendo el continente latinoamericano, también Centroamérica, es para acercarnos, para conocernos mejor, y también para que compartamos todos los mismos principios de derechos humanos. Aquí en Guatemala, a los amigos, a los países, a las sociedades, a los gobiernos, que nos quieren ayudar, o simplemente que nos den amistad, que son siempre bienvenidos. Hola amigos, buenas noches, qué gusto saludarles. Queremos comentarles que estamos ya en las postrimerías y en la parte final del tema de seguridad que estuvimos abordando a lo largo de esta semana a través de Teledario, y es que en esta oportunidad está conmigo el director de la Policía Nacional Civil, el comisario general Nery Ramos, quien pues va a abordar en esta oportunidad temas generales que precisamente conciernen a la seguridad del país. Director, buenas noches, bienvenido. Muy buena noche, Adrián, un verdadero honor estar acá en este noticiero. Gracias, director. En términos generales y para abordar rápidamente sobre esta situación que nos interesa a todos los guatemaltecos. Director, en términos generales, ¿cómo se encuentra la seguridad actual del país? Sí, es importante informarle a la sociedad guatemalteca que la seguridad del país ha tenido indicadores muy importantes en cuanto al descenso de muchos fenómenos criminales que venían aquejando a la sociedad guatemalteca, como el tema de secuestros, el robo de vehículos, el delito, delitos contra la vida, y otra serie de fenómenos criminales que de alguna forma venían quitándole la paz y la tranquilidad a la sociedad guatemalteca. Por supuesto, aún los niveles de criminalidad tenemos que seguirlos reduciendo y hacia ahí van enfocados los esfuerzos de la Policía Nacional Civil a través de sus diferentes unidades especialistas, sus fuerzas de aire, incluso con las que hoy cuenta el servicio de la sociedad guatemalteca. Director, ¿cómo puede usted evaluar las algunas debilidades que pueda tener actualmente la institución? Bueno, la Policía Nacional Civil es una institución relativamente joven que cada día se profesionaliza más, cada día se fortalece más en aspectos de su recurso o su capital humano, un capital humano, guatemaltecas y guatemaltecos comprometidos con esa función de servicio a los guatemaltecos, incluso sacrificando su propia vida. Es admirable realmente el nivel de compromiso de esos guatemaltecos y guatemaltecas que visten con honor y dignidad este uniforme y que siempre están dispuestos a servir a la sociedad guatemalteca. Y, por supuesto, hay desafíos, hay muchas cosas que mejorar, pero vamos en ese proceso de crecimiento continuo. La Dirección General de la Policía Nacional Civil mantiene un monitoreo permanente de cuál es el servicio que las unidades están prestando a la sociedad guatemalteca y todos aquellos aspectos que deban de fortalecerse lo estamos realizando, atendiendo, por supuesto, a la asignación de cuota mensual o financiera que otorga el Ministerio de Finanzas, atendiendo a esas capacidades económicas con las que cuenta la Policía Nacional Civil. El reto es grande, pero la voluntad es mayor. Director, diferentes estudios han dado cuenta que los índices de criminalidad se mantienen entre una tasa de 10 o hasta 15 personas por día fallecidas. ¿Qué hace la PNC para poder erradicar y poder disminuir estas cifras? Bueno, la Policía Nacional Civil es importante que se acerquen al análisis criminal que mantiene la Policía Nacional Civil. Es un análisis permanente del comportamiento de los diferentes fenómenos criminales y, por supuesto, que no son 10 personas diariamente que pierden la vida en este país. Es una cantidad mucho, mucho menor y hay los esfuerzos de la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Investigación Criminal y el Departamento de Delitos Contra la Vida, que cada mes, cada vez cuenta con hombres y mujeres más capacitados, con mejor tecnología y de esa cuenta nos ha permitido la desarticulación de estructuras criminales que históricamente venían operando en el país. Recientemente, el pasado viernes, la desarticulación de una estructura que la integraban más de 50 hombres y mujeres y en un solo operativo se capturaron a más de 30 personas y a las que el Ministerio Público, producto de esos informes de investigación que genera la Policía Nacional Civil, que les suministra todos esos insumos necesarios de investigación, pues pudo ante un órgano jurisdiccional requerir las órdenes de llanamiento, requerir las órdenes de captura y ahora están tras las rejas. Por supuesto, seguimos y mantenemos ese proceso de investigación en contra de otras estructuras que siguen afectando la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos. En materia operativa, ¿qué es lo que hace la PNC actualmente? Es importante conocer el papel de la Policía Nacional Civil. El decreto 11-97, pues, instituye a la Policía Nacional Civil como una institución moderna, como una institución profesional y sobre todo una institución cercana a la comunidad. Y ahí es importante que todos los guatemaltecos nos apropiemos de esa institución. Es una institución al servicio de los guatemaltecos. Nuestros esfuerzos van enfocados cada día a acercarnos más a la comunidad, a ganarnos la confianza de la comunidad, interactuar con la comunidad y trabajar para la comunidad en los aspectos de seguridad. El reto, por supuesto, es grande, pero el esfuerzo que estamos haciendo es extraordinariamente. Cuando hablamos de este reto, de estos desafíos, concretamente, ¿a qué se refiere, director? Bueno, en materia de prevención, como usted lo hablaba al principio, la labor de la Policía Nacional Civil se sintetiza en una función, en primer orden, de disuasión o prevención y luego reacción. La disuasión y la prevención se realiza a través de las diferentes unidades operativas territoriales, las comisarías y los distritos, estaciones y subestaciones a nivel nacional, que diariamente ejecutan planes estratégicos para disuadir y prevenir diferentes acciones criminales, que de acuerdo al análisis, el trabajo de inteligencia e investigación criminal, se tiene proyectado que van a ejecutar en diferentes áreas del país. Se previene mucho de esas acciones criminales, pero cuando estas acciones criminales se han materializado, la Policía Nacional Civil cuenta con la Subdirección General de Investigación Criminal, que aglutina más de ocho divisiones, diferentes departamentos y secciones con las que los equipos especializados atienden cada uno de estos fenómenos criminales. Puedo mencionar algunas, el Departamento de Delitos contra la Vida, el Comando Antisecuestro, la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas en nuestro país, y así una diversidad, es decir, un equipo multidisciplinario que atiende, trabaja, investiga diariamente esos fenómenos criminales para golpear frontalmente esas estructuras que operan en los diferentes sectores del país. Director, y si hablamos un poco referente a la situación de la depuración de malos agentes dentro de la institución, ¿cómo ha caminado este tema teniendo en cuenta que pues este año hubo un incremento de ex agentes detenidos? Sí, eso es muy importante también informar a la sociedad guatemalteca, el compromiso de la señora ministra, el compromiso de la Dirección General de la Policía Nacional Civil de cero tolerancia a aquellas acciones criminales de los mismos agentes, incluso aquellas acciones que no siendo criminales, riñen con la moral, riñen con la ética. Necesitamos agentes policiales íntegros, dispuestos a servir a la sociedad guatemalteca y mantenerse honestos sin importar las circunstancias. La Policía Nacional Civil mantiene permanentemente un proceso de autodepuración, no toleramos ninguna acción, no callamos, evidenciamos ante la sociedad y ante la justicia aquellos malos guatemaltecos que han integrado la Policía Nacional Civil y han aprovechado esa función de servicio y ese uniforme que portan para sus propios intereses. No hemos tolerado y de esa cuenta los hemos evidenciado. Vamos a seguir con ese proceso porque en la medida que continuemos depurando nuestras filas, en esa medida vamos a fortalecer la Policía Nacional Civil y no debería extrañarnos, al contrario, debemos aplaudir esas acciones porque las instituciones que callan, que toleran, que encubren, son las instituciones donde ese cáncer va creciendo y el día de mañana los problemas son mayores. Director, ¿y qué decir del fortalecimiento de la institución? Es decir, para tratar de hablar un poco acerca de la cuestión económica de la institución que a veces de alguna forma se ve desfinanciada y al mismo tiempo también hablar de la cuestión del incremento de agentes de la PNC. Sí, es importante también informar a la sociedad guatemalteca que para fortalecer una institución y que realmente responda a las expectativas de seguridad que tiene actualmente Guatemala debemos invertir recursos y ahí el llamado al Congreso de la República para la aprobación del presupuesto que corresponde a la Policía Nacional Civil, al Ministro de Finanzas, para la asignación de los recursos necesarios de esta institución que presta un servicio tan esencial a la sociedad guatemalteca. Los recursos nunca son los suficientes para ninguna policía del mundo porque los desafíos en seguridad son mayores, pero en la medida de lo posible vamos optimizando lo que con lo que contamos en este momento. En cuanto al fortalecimiento institucional es importante mencionar el eje de dignificación en el que se trabaja actualmente en la Policía Nacional Civil y recientemente se ha creado la defensoría técnica para los agentes de Policía Nacional Civil. Lo que queremos es generar la certeza jurídica para los agentes que al momento que van a actuar en defensa de la vida de la integridad física de un guatemalteco van a tener la seguridad que la institución no lo va a dejar solo, lo va a respaldar, lo va a apoyar y si debe explicar sus acciones ante un tribunal la Policía Nacional Civil va a estar a su lado. Por supuesto este servicio es para los agentes que cumplen legítima y honestamente con el servicio que constitucional y jurídicamente nos corresponde. De manera final y breve, señor director, ¿qué nos puede decir o qué le puede decir a los guatemaltecos para reducir o las acciones más prontas para reducir el índice de criminalidad, incluso de extorsiones y también lo que muchos nos afecta a veces a diario, los asaltos? ¿Qué se le dice a la población guatemalteca? Decirle a la población guatemalteca que confíe en la Policía Nacional Civil, que va a encontrar un equipo profesional dispuesto a servirle, dispuesto a realizar investigaciones criminales sustentadas técnicas científicamente que van a ser cursadas a través del Ministerio Público a un órgano jurisdiccional, decirle a la sociedad guatemalteca que no callemos, que no paguemos las extorsiones, que denunciemos cualquier acción criminal en contra de su patrimonio, en contra de su libertad o su vida o integridad física. Que nos unamos todos, es un esfuerzo de todos los guatemaltecos, las responsabilidades de todos los hombres y mujeres que visten la Policía Nacional Civil están dispuestos a asumir ese reto, lo hemos demostrado y seguimos en esa lucha. Que también se mantienen diferentes operativos a nivel nacional mediante la integración y ejecución de diferentes planes estratégicos para prevenir y disuadir precisamente esas acciones criminales. Ahora estamos en un mes navideño y ya la Policía Nacional Civil tiene preparado un plan estratégico para preservar la seguridad de los guatemaltecos en estas actividades que generalmente pues despiertan mucha movilización a nivel nacional. Muchísimas gracias director por haber aceptado esta entrevista. Amigos televidentes, con esto estamos finalizando este segmento que pues como ustedes bien saben a lo largo de la semana estuvimos hablando acerca de la seguridad en el país y sobre los retos y desafíos que las próximas autoridades deben enfrentar. Con esto vamos a un corte comercial y enseguida regresamos con más información. Ya estamos de vuelta y ahora vamos a hablar del deporte y es que el delantero y capitán de municipal fue suspendido por seis meses, esto debido a una agresión contra un árbitro. La información del deporte nacional es presentada por cómics. Pinturas cómics al dos por uno presenta el deporte nacional. Según dio a conocer la liga nacional en el listado de jugadores sancionados y que no podrán estar en la siguiente jornada de fútbol se encuentra el caso de Carlos Ruiz quien no podrá estar seis meses según el reporte. Sin embargo, el órgano disciplinario no se ha reunido por lo que la sanción todavía no es 100% oficial. Este castigo llega por las agresiones que según el árbitro recibió por parte del jugador escarlata ante el equipo de Antigua GPC. Sin embargo, Carlos Ruiz pidió disculpas y reconoció su falta antideportiva. Así está la jornada número 22 de la liga nacional de fútbol guatemalteco. Todos los encuentros se van a realizar el próximo domingo a las 11 de la mañana. Universidad de San Carlos enfrentará el equipo de Antigua GPC. Municipal recibirá el equipo de Malacateco. Marquense enfrentará el equipo de Xuchitepeque. Xelajúmero Campo Seco ante Huastatoya. Cobán Imperial recibirá el equipo de Petapa. Y Mitlán recibe al equipo de Comunicaciones. Congreso de la República. El Congreso de la República aprobó en primer debate el presupuesto del próximo año. Los legisladores fueron convocados para este fin de semana donde continuarán la discusión. A tres días de que culmine el periodo ordinario en el Congreso de la República, el Pleno dio trámite en su primer debate al proyecto del presupuesto de gastos para el 2016 después de varias semanas de que este fuera trabajado por la Comisión de Finanzas. Se agendó continuar con el segundo y tercer debate durante el fin de semana. La sesión fue permanente hasta este viernes ya que para dar continuidad a los debates se debe desarrollar en distintas sesiones, por lo que se convocó para este sábado y domingo en los que se abordarán temas relacionados con montos y trabajos de ONGs. La estrategia desde el principio era traer esas ONGs, esos rubros que se discutan en el Pleno, porque quién mejor que los diputados saben si hay ONGs corruptas, ONGs relacionadas a diferentes funcionarios. Durante la sesión los diputados aprobaron una moción a viva voz que dio paso a la aprobación del Acuerdo 15-2015, que incluye un monto de 970 millones 950 mil quetzales de gastos para el Congreso de la República durante el próximo año. Telediario Información Actual. Uno de los problemas de la aplicación de la justicia en Guatemala es el elevado nivel de impunidad, pero según autoridades esta deficiencia de la justicia se ha reducido. O se cometen menos delitos o se dictan más sentencias condenatorias. Un nuevo mecanismo para evaluar el nivel de impunidad del país a través de las acciones del sector justicia se presentó este viernes por la fiscal general del Ministerio Público y jefe de la CICIG. Se trata del sistema de medición de la impunidad, el cual permitirá evidenciar la efectividad de las investigaciones y de esta manera procesar los casos que están pendientes, pues en enero de este año se dio a conocer que más de un millón de estos no presentaban ninguna gestión o pocos avances. Según el diagnóstico institucional incluido en el plan estratégico 2015-2019, uno de los mayores problemas de la institución es su deficiente capacidad de gestionar los casos que reciben. Este método fue elaborado por asesores e integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, pero será manejado por el Ministerio Público haciendo comparaciones con las denuncias que diario se reciben. No está solo en cuanto a la acción del Ministerio Público, sino también del organismo judicial. La primera medición se hizo entre los años 2008 y 2014, partiendo de los 700 delitos que tipifica el Código Penal. Y entre los datos más importantes que arrojó la evaluación, se muestra que la impunidad redujo en un 4% y que se ha logrado solamente el 6% en condenas por homicidios. Telediario, Información Actual. En otro tema, la Municipalidad de Guatemala informa de una actividad realizada por la esposa del alcalde, la señora Patricia de Arzú, y el Club Rotario Guatemala Sur. Todos los años, al final de su ciclo escolar, nuestros niños de los centros rescatados en riesgo de calle, pues tienen su celebración y en esta ocasión, pues se las dieron siempre ya de varios años atrás, vienen dándoselo los Rotarios Sur. Estamos muy contentos de colaborar un año más en esta actividad, esperamos que el próximo año podamos también seguir apoyando y queremos felicitar pues a todas las obras que hace la Municipalidad de Guatemala con estos niños en riesgo. He seguido muy de cerca las actividades de doña Patricia de Arzú, es una actividad que realmente, que desde que ella fue de primera dama de la nación y ahora como esposa del alcalde, ha llevado a un éxito esta actividad con los niños, la educación que tiene, una educación integral, aproximadamente 3 mil niños, es una loable labor, pues o sea, nosotros la facilitamos como grupo rotario y que siga adelante con esto, que es lo que necesita Guatemala. Estamos de vuelta con más. Un guatemalteco originario de Petén hace un esfuerzo sobrehumano en favor de la educación en su departamento. Salió el 20 de noviembre del Parque Tical y hoy llegó a Poptún. Conozca más al respecto. Caminante busca llegar desde Petén hasta las puertas del Ministerio de Educación en la ciudad capital para solicitar centros de estudios y que a la educación se le ponga el interés que merece en nuestro país. Les pido su ayuda para recaudar fondos y hacer centros de estudio. A eso viene lo físico para conmemorar. Debido a la escasez de centros de estudio, hacer varios si es posible, con la alternativa de que en la mañana sea primaria y en la tarde sea básico. Don Oscar Recinos inició la caminata desde el Parque Nacional Tical con tan solo una mochila, con lo necesario y la bandera de Guatemala. Solo es ropa, ropa de vestir y ropa íntima. Solo es. Y lo que ven aquí, la banderita de insignia. Y lo que hubo pues. Aunque don Oscar no sabe la respuesta que obtendrá, a su paso ha encontrado muestras de cariño de los guatemaltecos que esperan un cambio en el país. El próximo domingo no se pierda nuestra transmisión especial desde el Obelisco, en donde por cierto vamos a estrenar el video navideño de Telediario. Nos despedimos y aquí le dejamos con un adelanto. Buenas noches. Conocer. Conocer. Llega. Conocer. 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 averal. Gracias por ver el video.